hola bienvenidos a mi canal soy belén y hoy os traigo este jaboncito muy fácil de hacer de manzanilla con miel veamos los ingredientes tenemos base de jabón de glicerina transparente que podemos a fundir son 112 gramos le vamos a añadir manteca de cacao 3 gramos de manteca de cacao ahí aquí tenéis el es 100% manteca de cacao bien vamos a remover un poquito está el baño maría ya lleva un rato caliente el agua por lo que va a fundirse más rápidamente esto es manteca de coco o aceite de coco del que utilizaremos 9 perdón 14 gramos es hora miel que son tres cucharadas y la manzanilla que utilizaremos una cucharada y media este es uno de los recipientes que vamos a utilizar para hacer el jabón y esto es esencia que yo voy a utilizar la de la de jazmín que podéis utilizar vainilla la que queráis bien voy a poner para deshacer la manzanilla que también lo podéis triturar en con una batidora pero yo voy a desmenuzar con las manos una cucharada y media la voy a deshacer con las manos simplemente también podéis utilizar la manzanilla que viene en las bolsitas de las infusiones ahí me ha salto un poquito la la manzanilla bien hemos puesto a fundir en la manteca con la glicerina con la jabón de glicerina porque tiene más o menos parecida temperatura de fundición el coco se funde enseguida y lo vamos a echar después bien ahí seguimos desmenuzando y para que nos sirven estás este jabón de manzanilla pues ayuda a calmar las irritaciones e inflamaciones en pieles con enrojecimiento limpia profundamente y delicadamente las pieles más intolerantes y que más pues tenemos que mejorar la elasticidad de la piel junto con la manzanilla hidrata profundidad la piel que ya lo habíamos dicho ayuda a calmar las pieles sensibles mejora y previene la aparición de manchas contribuye a mejorar el proceso inflamatorio de la piel o sea muy bien o encima le añadimos el el la manteca de cacao y el coco genial ahí dejamos que se vaya fundiendo veis que no remuevo muy a lo bestia esto lo he pasado rápido pero hago más movimiento envolvente para que no me saque mucha burbuja el jabón ya casi está le añadimos ahora el la manteca de coco que habíamos dicho que eran 14 gramos ahí y vamos a remover para que se mezcle bien y además así ayudamos a que se vaya fundiendo un poquito más rápido no agitéis muy fuerte recordar no agitéis muy fuerte pues causaríamos burbujas en este jabón en el interior así más envolventes y bueno ya lo puse antes suscribíos y si os gustan mis vídeos mis tutoriales darle al like si está gustando este vídeo y bueno dejarme en comentarios lo que querrá es estos son tres cucharadas de miel importante comparte el vídeo le echamos ahora ya fuera fuera del fuego la miel ahí y y son cucharadas pequeñitas así bien queréis hacer jabón más cantidad de jabón pues lo que os digo siempre multiplicáis la receta que os doy pues por la cantidad de jabones que queréis hacer que queréis hacer que queréis hacer bien os voy a dejar en la casilla de 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 explicación del vídeo la receta como todas mis recetas de jabones añadimos ya las esencias este ya me queda poquito como unas 10 gotas os llega y la esencia que queráis que os más os guste seguimos removiendo un poquito más necesito que se que se deshaga bien toda la miel dentro de la del jabón esté todo bien mezclado le añadimos ahora las flores que no os gustan los trozos grandes se los quitáis y le dejáis los los pequeñitos lo coláis y dejáis solo lo pequeñito ya está y a mí me gusta con trozos grandes me parece más rústico seguimos removiendo pero porque removemos esta vez para que vaya enfriando un poquito más la la mezcla y a la hora de verte en los en los moldes no se separe la flor del jabón no que de arriba sino que quede por el medio del jabón ahora echamos con un flis flis pulverizamos alcohol de 96 en nuestro molde he utilizado esto esto es reciclado de de una cosa que me venía esto es también de creo que era de no sé si venía fiambre los he lavado y ahora voy a reciclarlos si no tenéis molde pues ya veis con esto podéis hacer jabones y ahora seguimos removiendo un poquito más ya casi está si yo creo que puedo echarlo ya ya está más más sólido ahí echamos despacito un poquito en uno ahora otro poquito en el otro ahí que vaya a compensar las flores con el jabón así y terminamos pues como os decía antes si si queréis dejarme algún comentario o tenéis interés por algún jabón especial pues decírmelo de en comentarios y dentro de lo que pueda pues o haremos el jabón o os contesto fijo así terminamos de verter y ahora cuando terminemos de verter el jabón si estoy aprovechando todo le vamos a echar le vamos a echar alcohol de 96 otra vez cogemos el pulverizador ya sé que dejaré esto a un lado y le rociamos el alcohol del 96 para que no nos eche burbujas hacia arriba ahora después de una hora de reposo del jabón voy a desmoldarlo preferible que lo dejéis dos horas pero bueno sepáis un poquito el molde por los lados y después empujáis hacia abajo y nos queda el molde para reutilizarlo otra vez lo mismo con el otro ahí y este me gusta porque queda de una forma así más bonita aquí tenéis el resultado final espero que os haya gustado el vídeo arriba ese like ese pulgar para los algoritmos muchas gracias por verme por estar ahí y seguiremos subiendo vídeos muchas gracias y chao